... Nos trasladamos a las mesas 7 y 8 de varones para ver los resultados de este cuento de candidatos a presidentes. Tenemos ya resultados en la mesa 7 de varones, como podemos ver acá. Franco Parisi obtuvo 15 preferencias, Marcel Clot 3, Ricardo Israel, 1, Marco Enrique Sominami, 16, Roxana Miranda, 1, Michelle Bachelet, 88 y 53 votos para Evelyn Matei, mientras que Thomas Jocelyn Holtz obtuvo un voto. En esta mesa, en la mesa 7 de varones, el candidato Alfredo Sfer no obtuvo votos. Hubo un total de 181 sufragios en la mesa número 7 de varones. Y vamos a continuar entonces informándoles a ustedes, acá está la mesa número 8 de varones, donde está todavía el proceso de conteo de votos. Y preliminarmente los resultados serían los siguientes. 14 votos para Franco Parisi, 5 votos para Marcel Clot, 17, Marco Enrique Sominami, 1 voto para Roxana Miranda, Michelle Bachelet, 85, y 55 votos para Evelyn Matei. 56, 56, entonces, claro, tiene ahí una corrección, 56 votos para Evelyn Matei. Dentro de los 9 candidatos, Alfredo Sfer y Thomas Jocelyn Holtz no obtuvieron votación, al igual que Ricardo Israel. Eso en la mesa número 8 de varones. Hubo nulo 2 votos y blanco 2 votos, entonces estamos en la mesa 8 de varones, candidatos a presidentes y nuevamente se marca la tendencia a lo que ya hemos visto en las otras mesas de este recinto, acá al rodeo, la preferencia y la adherencia hacia Michelle Bachelet, una diferencia con Evelyn Matei aproximadamente de 30 votos en todas las mesas que hemos revisado ya hasta ahora. Vamos a seguir informándoles para que ustedes conozcan quién va a ser y si hay o no, segunda vuelta. Continuamos informando entonces a través de Buenense Televisión.